Bien, bueno, hoy ya es segundo día, ayer arrancamos, la verdad que muy contento con muchos chicos. Me ha parecido lo que hicimos en diciembre, esto es una academia, son un poco más de días, con menos horas, son tres horas diarias, dividido en dos grupos, una hora y media cada uno. Y bueno, un poco aprendiendo, disfrutando y bueno, tratando de inculcarle un poco lo que uno ha aprendido durante tantos años dentro del básquet, así que nada, feliz y bueno, vamos llevando la semana a poco. Y en total tenemos casi 70 chicos, como son dos semanas, unos están en una semana y otros en otra, pero en total hoy en día tenemos 62 y bueno, unos se van ahí y otros vienen la semana que viene, pero bueno, hay dos grupos de 10 a 13 años, después de 3 a 17, la verdad que los chicos muy predispuestos, con ganas de aprender, la verdad que se nota que están tan contentos, así que nada, disfrutando esto. Hay de todo, hay chicos que recién están arrancando, otros que ya tienen más experiencia, pero bueno, la idea de nosotros un poco es tratar de que en estas dos semanas le metan varias horas de básquet, sabemos que a veces los chicos entrenan tres veces por semana, una sola hora, entonces tratar de que meterle mucho material, que se lleven algo, ¿no? que es importante para el día de mañana y cuando digo que se lleven algo, no solamente el tema deportivo, sino también, como fue el año pasado, el tema de los hábitos, ¿no? Los hábitos deportivos vamos a ver o a tener charlas con una nutricionista, preparadores físicos, así que nada, va a estar completa las dos semanas y bueno, como te dije, lo ideal es que los chicos se lleven algo y esperemos que podamos lograr eso. Vamos a hacerlo allá en Comodoro, Ridadavia, el 29 de 30 y 31 de julio, es la última semana de julio, obviamente la gente allá de Comodoro, con la cabeza de Emi Barbosa, lo están organizando ellos, así que nada, después de esto tenemos una semanita para descansar y ya ponernos a tono con el campo de allá.